Le ofrezco la palabra al diputado Alfonso Borreste. Gracias, Presidente. Quiero solicitar un oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En la Comuna de Valdivia, región de los Ríos, se ha formado un comité por la nueva región de la costa, integrado por dirigentes y representantes sociales del sector costero de la Comuna de Valdivia. Este comité se ha formado con la intención de trabajar para lograr activar el proyecto de creación de una comuna nueva, para lo cual se están efectuando una serie de reuniones con organizaciones de la costa como comunidades indígenas, juntas de vecinos, comités de adelanto, agua potable rural, liga deportiva, agrupaciones de adultos mayores y comités de salud. En la última asamblea del Consejo de Desarrollo de la Costa, a la cual asistí, se conversó esta posibilidad de avanzar y reunir los antecedentes y compromisos que permitan convertir en realidad el anhelo de los habitantes de este sector de Valdivia. Una situación parecida ocurre en la comuna de Panguipulli, donde existe un sectir ciudadano para dividir este territorio y crear una nueva comuna en el sector de Coñaripe. Para los habitantes de estas dos áreas, tanto en la costa valdiviana como en el sector de Coñaripe en Panguipulli, existen elementos identitarios que permitirían avanzar en la concreción de ambos proyectos. No obstante, existen trámites e instancias necesarias que se requieren para poder conocer y concretar este anhelo. En tal contexto, solicito que se oficia al subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores, para que informe sobre los procesos que se deben efectuar para concretar la creación de estas nuevas comunas, informando la factibilidad de estos procesos y los pasos a seguir. Y si existen antecedentes en otras regiones de Chile, en otras comunas, sobre procesos similares que han conducido a este resultado. Solicito que se envíe copia de esta intervención a las autoridades que voy a dejar a disposición, señor Presidente. Gracias, diputado de Urresti. Se enviarán los oficios por usted solicitados y la copia de su intervención con la adhesión de los diputados que están alzando su brazo. A continuación, corresponde el tiempo al comité...